Hola amigos, esto es Aquamarine y les voy a enseñar cómo hacer una instalación de PVC Y bueno, básicamente les voy a enseñar cómo pegarlo y cómo se hace Porque una instalación de PVC como en sí, no hay porque cada quien busca diferentes resultados Bueno, lo primero que en mi caso hay que hacer, como tengo las bajadas Con esta manguera Lockline lo que voy a hacer es bajarla para que baje el agua más rápido Ok, vamos a esperar un poco porque en mi caso lo que voy a hacer nada más va a ser pegar aquí un boot head Bueno, ya casi vemos que sobrepasa el nivel Ya eso es suficiente Ya quito la manguera, solo es cosa de subirla Ya para que bloquee el flujo Cierro aquí la manguera Pero no, sí me voy a tener que esperar porque la subida está hasta acá Bueno, lo que voy a hacer, ya está apagado todo Lo primero que hay que hacer es de que En mi caso, les voy a explicar mejor cómo está la tubería En mi caso la bajada es esta, ya tengo una rejilla aquí Después el boot head que es lo necesario, lo básico, lo más fundamental Después tiene un tubo que hace que se una aquí a una T Y aquí tengo, me ingenié cómo hacer un silenciador con mi sifón, con el mismo sifón que uso para mis cambios de agua Tiene algo de ciencia, es un reductor de tres cuartos a media y luego es de media de rosca a media de rosca Y un tubo que tenía pegado ahí Y un día dije, voy a ver, lo voy a meter Y por alguna razón se cayó el sonido bastante porque ya se concentraba en el sifón Y lo único que hice en el sifón fue, pues ya meterlo directamente aquí al som, al agua y ya no me hace nada de ruido Bueno, después sí, un tubo recto, recto, recto Este es un semacople Fue porque tuve que hacer una modificación Porque siempre me animé a poner este tubo Para que no cayera el agua directo aquí Después tengo esta válvula De bola Ya la mencioné en el video pasado Y luego otro tubo Y un codo de 90 grados Un tubo Codo de 90 grados Y luego otro tubo Y ya cae el agua ahí solita Porque muchos dicen que una bomba No, no metan bomba Empezar No se necesita y en segunda Se va a descalibrar el agua Que es lo más seguro Porque el agua no cae igual de rápido que con lo que va a subir Y bueno En este tengo lo que es un lockline de media Luego tengo un reductor de media a tres cuartos Luego este bolje de tres cuartos Luego un reductor de tres cuartos a media Eso fue porque mi proveedor me lo Bueno yo le pedí el de tres cuartos y uno de pulgada Pero pues ya a la hora de ver las especificaciones de la bomba Recomienda que es mejor ponerle tubería de media pulgada Y la metí de media pulgada Luego viene un codo de 90 grados Luego un codo de 35 grados Viene el tubo Un codo de 35 grados Una rosca Y el tubo Y finalmente pues termina la bomba Bueno, ¿por qué la rosca? La rosca es bastante fundamental para En caso de que quieran hacer estas modificaciones Como yo le hice Porque ustedes ven este tubo y van a decir Bueno, ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a tener que trabajar ahí? Bueno, no Lo que hay que hacer nada más es Darle vuelta Parece que estoy diciendo magia Pero realmente es como magia Y ya se separan los tubos Y bueno, me voy a tirar tantita agua Y ya puedes trabajar directamente con ellas Bueno, voy a cortar Y pues primero voy a secar este tubo Para que no me haga el mojadero Bueno, ya las separé Y bueno, algo fundamental Para poder trabajar con el PVC Pues va a ser Tener que quitar estos residuos Que se han juntado de la sal Y en mi caso se las voy a quitar Con un desarmador Y ya luego les voy a enseñar Cómo se trabaja el PVC hidráulico Bueno, ya una vez Limpio el tubo No está totalmente limpio Pero ya Ya está bien para trabajar Lo que va a hacer es En mi caso Como es el bulger Es esta pieza La vamos a enroscar aquí Para poder trabajar con ella Este, lo que va a hacer Va a ser Poner aquí la pieza Y más o menos Vamos a ver cuánto vamos a tener que cortar Que va a ser casi todo el tubo Aquí podemos ver Para que pueda entrar el bulger En mi caso Como vamos a pegar Lo que es un bulger Ya me había pasado En la vez pasada Que quise modificar Pero yo como había pegado el bulger Tuve bastantes problemas Algo que les voy a recomendar Toda la tubería debe Pues yo la pego Pues yo la pego con Con lo que es Pegamento de cemento Se llama cemento De PVC hidráulico Yo uso este En lo personal Pero realmente Cualquier pegamento Les va a servir Porque no ocupas Pues bastante Que selle En caso como el bulger Lo que vamos a ocupar Va a ser Esta cinta Se llama cinta de teflón Es muy 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 barata Yo creo que esta De valer como 5 pesos La verdad No es que timen El botecito De valer como 30 pesos Y Por 5 pesos Van a echar Casi a perder esta pieza Que casi fue lo que me pasó Y en caso de que Les pase Lo que les recomiendo Es llevarle un torno Y que les rebaje Pero No va a quedar muy precisa Porque ya aquí en mi caso Yo le tuve que poner Casi una cinta completa De estas Para que me sellara bien Bueno Les voy a enseñar Como Como se pone Lo que hay que hacer es Tomar la cinta Y Abrirla Y lo que vas La vas a poner como una cinta Y vas a tomar El pedacito Y lo vas a empezar a enrollar Le vas a dar vuelta Y vas a Como no tiene pegol Lo que vas a hacer es Darla hacia el mismo lado Y cuando la vayas a meter Por ejemplo Si la cinta esta hacia allá Lo que vas a hacer es Meter el bulger Hacia acá Porque si la haces así Ya se va a levantar Y Pues va Va a quedar peor ¿No? Bueno Voy a poner Lo que es el teflón Y les voy a enseñar Más o menos Como queda Bueno Ya le puse lo que es el teflón Y Por ejemplo La cinta Yo la fui poniendo así De este De esta forma A ver De esta forma Así Enrollando hacia acá Como fui enrollando hacia allá Lo que Como hay que poner Bullhead Es así Pero en mi caso Como esta Ya la perforación Pues la voy a tener que hacer Ya directo allá En la perforación ¿No? Bueno voy a cortar Y ya les voy a quedar Como que Les voy a enseñar Como queda Bueno ya Ya hice el proceso Y lo único Que fue ya Terminado Fue Volver a enroscar aquí La rosca Vaya la redundancia Y Ya poner aquí Lo que es como La presión Porque entre Lo que es la pieza Y el seguro Viene como un empaque Que es lo que Realmente hace que Ya no salga el agua Y aquí nada más Hay que echarle Bastantes ganas Obvio no No hay que usar nada De máquinas Ni nada de eso Porque aquí viene Como hexagonal No voy a usar nada Porque vayan a reventar La pecera Es bastante delicado esto Pero si Si aprietenle bien Porque si no Se les va a empezar A fugar el agua Y bueno ya lo que Podemos hacer es Pues ya quedó Básicamente El La instalación Ya lo único Que pues hay que Verificar siempre Pues es de que Todo esté Correcto Que no vayas Que no vaya a haber fugas No se les vaya a olvidar Separar esto Antes de Meterlo Porque mucha gente Se le queda y Ya vuelve a A estar mal Bueno ahí tuve Un pequeño problemita Pero ya Ya lo solicione Ya Ya estoy instalado Y ya viendo Como funciona Pues la caída es así No me gusta bastante Porque va a salpicar Agua Lo que voy a hacer es Subir el nivel Y esto Ponerlo casi hasta abajo Para que No rebote el agua Y esta va a ser Pues la etapa Del zoom más alta Ya Por eso primero Quedé terminar la instalación Antes de hacer todo esto Pero Ya vemos como Empieza a sonar Y bueno Eso ya se va arreglando Con el tiempo Y Todo Cuando es Con el Pegamento Lo que hay que hacer Únicamente de diferencia Pues es darle una vuelta Con una Una vuelta Que quede bien Bien lleno de pegamento Es suficiente Para que Te de Quede bien pegado ¿No? Lógicamente hay que dejarlo Pegar mínimo Unos 15 minutos Pero Si pueden Un día completo Por ejemplo En el caso Que yo ya tengo La instalación Pues no hay que dejarlo Tanto tiempo Porque dejas El acuario Sin flujo ¿No? Y Pues si apenas Vas iniciando Si sería bueno Que lo dejaras mínimo Un día Para que pegue bien Bueno Este es lo que es La instalación Del PVC Cualquier duda Sugerencia Abajo Yo les Les comento Les ayudo Y Todas sus manitos arriba Suscríbanse Denle like Nos vemos